Hey chicos, este video es rápido, vi una publicación en Facebook de una página de Yuri donde mencionan que Haruka es una activa sumisa y Michiru una pasiva dominante y creo que tienen razón, porque para mi en la vida normal, en la vida cotidiana, Michiru es la que dirige y manda a Haruka pero ella la intimida, ella sería la pasiva y Haruka la activa igual yo traduje un manga donde Serena le pregunta directamente a Haruka quien es la pasiva y la activa en su relación ella no quiere decir, Michiru la llega a golpear, así que Amy que estaban ahí todas las chicas saca su conclusión de que Haruka es la pasiva y Michiru la activa así que me gustaría que ustedes comentaran lo que ustedes piensan si ven a Haruka como activa y a Michiru una pasiva o al revés, incluso que sean ambas versátiles porque a mi si me muestra una imagen sin saber como es Haruka y Michiru solo por la apariencia yo creería que Haruka es la activa y Michiru la pasiva pero ustedes comenten lo que opinan también pueden diferenciar entre vida cotidiana y ya en su intimidad también comenten cuál es su pareja de actrices favorita en el musical de Sailor Moon y por qué son Takahino y Asami Yuka sigan sugiriendo temas así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!